Gracias, presidente. Buenos días a todos. Armando Gama del 11. Regresando un poco al tema de las pensiones, presidente, si bien ya dijo usted que anunciará o dará a conocer a los trabajadores esta noticia el próximo primero de mayo, quisiera saber o precisar la fecha o el mes de cuándo estarían ya los trabajadores que estén en puerta a su jubilación, estarían ya gozando de este beneficio, es decir, a partir de la primera quincena de mayo o después de otro mes, junio tal vez, ¿cuándo sería en específico este proceso? Yo creo que a partir de mayo del mes próximo. Vamos a esperar que se termine de aprobar la ley, pero podemos crear el fondo, incluso por decisión del Ejecutivo, pero queremos hacerlo de manera legal por el dinero que acumulan las Afores, que no quieren transferir. A ver, Zoe, vamos a informar más. A ver, ¿cómo está? Explica lo de esa modificación a la ley, en qué se quedó y cuánto le han entregado al Seguro Social, cuánto le han devuelto al Seguro Social y cuánto tienen las Afores. Sí, presidente. Sí, en la reforma del 2020, que se publicó por ahí de diciembre, se estableció que esos fondos de las cuentas no reclamadas, primero fueran imprescriptibles, es decir, alguien que los reclama 10 años después se le pudiera regresar a la persona. ¿Quién se lo iba a regresar? El Seguro Social, es decir, el IMSS le solicitaba a las Afores que regresaran esos fondos y se ingresaban a las cuentas del IMSS para dos objetivos, una parte a la reserva financiera y la otra a una reserva para que si alguien, pasados los 10 años, los que fueran, reclamaba esos fondos, se le fueran otorgados. Ahí hay que aclarar que había como una suerte de limbo, porque esos fondos estaban en las Afores. Se generó una metodología para que empezaran a pasar al Seguro Social, que es lo que habíamos puesto de cuántas cuentas inactivas y no reclamadas tenía cada Afore y cuánto habían regresado. Ahora, la reforma lo que permite es que en vez de que pasen de las Afores al IMSS, pasen de las Afores al Banco de México al Fondo de Bienestar, que tendrá las mismas condiciones, pero con una gran diferencia, que es que ahora con ese fondo los recursos que se vayan, se retornen estos 40 mil millones de pesos, aunque ahí están incluidas la subcuenta de vivienda de Infonavit, o sea, son ambas, tanto la de Cesantía, que es la del Seguro Social y la de Infonavit. Vayan al fondo y el fondo pueda, en sus reglas, hacer dos cosas. Primero, poder empezar a pagar ese complemento para llegar al 100 por ciento de la pensión. Recordemos que la modificación de las reformas del 97 del IMSS y del 2007 del Issste enfocaban la pensión al ahorro, no al salario, no al último salario, sino solamente al ahorro, esos dos mil 700 pesos que ya se habían logrado incrementar a seis mil. Entonces, el fondo hoy va a poder hacer eso, que pueda pagar ese complemento. Y la otra es que de cualquier manera para el trabajador no hay ninguna afectación, porque si alguien reclama esos fondos después de 10 años, como se ha dicho, son imprescriptibles, es decir, no pierden vigencia, no pierde el derecho jamás el trabajador. La única diferencia es que los pide al IMSS y el IMSS notifica al fondo. Eso va a permitir también una cosa, que sea mucho más rápido, porque sólo se tendrá una ventanilla, ya no tendrá el trabajador que ir al Infonavit para la cuenta de vivienda y al IMSS para la de la pensión, sino en una sola se le van a poder regresar y además de una manera más rápida. Así como estaba hoy la ley, pues nunca se iba a lograr alcanzar a todas estas cuentas no reclamadas e inactivas que van a permitir, como lo ha dicho el presidente, ser una de las fuentes de financiamiento del fondo, no la única, pero sí ahorita la más importante para las primeras generaciones. Recordemos también que hoy, el año pasado, fueron 10 mil personas que se pensionaron de la ley del 97 en adelante, este año son cerca de 20 mil, ya contando las del Issste, pero hacia el 2050 estamos hablando de 2.5 millones de personas que si no hacíamos esto hoy se iban a terminar yendo con una pensión mucho menor al salario que habían percibido durante su etapa laboral. Entonces, podríamos decir que ya para mayo los pensionados podrán ya jubilarse con un 100 por ciento de su salario. Sí, los que de acuerdo a la ley del 97 están empezando, ya se jubilen y no tengan el 100 por ciento van a tener ese complemento del fondo. Lo que nos corresponde a nosotros es relativamente poco, porque no sé si tienes ahí la proyección que presentó Luisa, de cómo va a ir creciendo, porque la ley se aprobó en el 97 y es a partir de ahí, 1997. Entonces, son muy pocos al principio, no, esto son las comisiones, esto es lo que yo les explicaba, de cuánto hemos logrado por la reforma que hicimos en el 20, miren cuánto se pagaba, a partir de esta reforma, porque se definió una fórmula donde el cobro de comisiones en México sea el equivalente a la media de lo que se cobra en Chile, Estados Unidos y Colombia, y esto nos ha significado bajar el cobro de comisiones. Tuvimos en ese entonces un debate, pero se logró. ¿Qué nos ha significado esto o qué le ha significado a los trabajadores? Pues esto, hoy son 41 mil millones de ahorro, pero en el 2030 van a ser 160 mil. Esto tiene que ver con la reforma del 20, de todas formas, de todas maneras, con esto, con lo que aportaron los empresarios nos quedamos en el 60 por ciento de una persona, de un trabajador que se jubilaba con 10 mil pesos. Entonces, esto es lo que va a ir creciendo el pago. Entonces, la solución de fondo es de mediano y de largo plazo. Si no lo hacemos ahora va a ser muy difícil, nosotros aguantamos, estamos acostumbrados a enfrentar a estos ambiciosos, vulgares, pero a lo mejor hacia adelante no hay posibilidad. Entonces, de una vez, porque imagínense, hacia adelante todos ellos recibirían la mitad. Eso es todo. Yo creo que está bastante claro, pero quieren enredarlo, complicarlo. Afortunadamente, nos vamos a estar viendo todavía cinco meses y vamos a estar tratando todos estos temas. Gracias. Gracias. Gracias.